¿Cómo te llamas? Tiffany, vení, vení aquí conmigo. Vea, ya también un día va a usar el micrófono. Entonces, tenemos que buscar los depósitos de agua para eliminar a los criaderos, para que no haya sentido, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, yo les voy a pedir algo muy importante. Cuando regresen a la casa, díganle a la abuelita, al tío, a papá, a mamá, a mi tío, con la persona que yo viva, hagamos un recorrido por la casa. Veamos que las canoas estén limpias, que no haya macetas que permitan depósito de agua, que los floreros los cambiemos todos los días y los limpiemos bien. O el agüita de... ¿Vos tenés un perrito? ¿Una perrita? Tengo dos. Qué dichosa. Yo también tengo dos. Bueno, siempre le dejamos una tacita de agua a la mascota, ¿verdad? Sí. ¿Huele con esto, Juita? Sí. Bueno, imagínense que si esa agua se queda varios días, o no limpiamos con un cepillito la tacita, ahí puede reproducirse el zancudo. ¿De acuerdo? Y si ese zancudo se reproduce, nos podemos enfermar todos. Se puede enfermar nuestra mamá, nuestra agüerita, nuestro tío. Pueden asustarse los turistas que vienen a Guanacaste. Podemos enfermarnos en Costa Rica y eso sería terrible. Entonces, te pido a vos, les pido a ustedes. Hoy, regresen a la casa. Hagan un recorrido por la casa con papá, como les digo, con mamá. Asegurémonos que no haya agua estancada. Los escombros, las llantas. Ustedes han visto en todos esos lugares los plásticos negros, ¿verdad? A veces, si cae agua, se quedan ahí los pocitos. Tenemos que eliminar los criaderos para asegurar que no haya zika, ni dengue, ni chikungunya. Es una promesa, ¿verdad? Es una promesa. ¿De acuerdo? Bien. Una promesa con todos. Sí. Vamos a la casa a asegurar que no haya depósitos de agua que se puedan convertir en criaderos. Porque nos podemos enfermar y todos queremos vivir en este país muy felices, con muy buena salud. ¿De acuerdo? Y ahí le cuentan a la niña el lunes cuántas llantas reciclaron, cuántas canoas papá limpió. Y miren, no solamente en mi casa. ¿Qué pasa si yo limpio las canoas y el vecino no las limpia? Lo mismo da, ¿verdad? Porque el sancudo me viene a preguntarte, vos vivís aquí o vivís allá. Igual te pica, ¿verdad? No te pide permiso. Eso es una promesa, ¿verdad? Muy bien. Le pido especialmente...